La Fiscalía decidió rechazar el proceso contra el ex-viceministro de Transportes, Galo Bonifaz, acusado de haber distribuido panfletos contra el ministro de Obras Públicas, Milton Claros. Bonifaz sostiene que durante esta etapa de investigación no fueron presentados los elementos suficientes para sindicarlo por el delito de uso indebido de influencias. El fiscal del caso ha emitido una resolución de rechazo y siempre hemos dicho que nos vamos a someter a la justicia, son seis meses, siete meses prácticamente que nos hemos puesto a disposición de la justicia y en el cual, vuelvo a recalcar, no hubo ningún elemento probatorio. Actualmente la ex-autoridad trabaja en Pando. Simplemente eran calumnias falsas con el único afán de afectar a mi persona, pero es respetuoso siempre, como dice nuestro presidente Evo Morales, nos sometamos a la justicia, nos hemos sometido a la justicia y la justicia ha dicho que no hay ningún elemento probatorio. Entonces, estamos felices, tranquilos y retornaremos seguramente a Pando, porque ayer hemos llegado y he venido a hacer seguimiento y pues con tranquilidad volveré a trabajar en el ámbito político en Pando. Bonifaz sostiene que ahora está a la espera de la respuesta de la fiscalía sobre el proceso que inició contra Claros por el delito de discriminación. Hoy voy a hacer seguimiento a esa denuncia, justamente he venido a ver todos mis temas, uno de los temas justamente es en la tarde, tengo que volver, en qué estado está.